Me llamo Kaname Asagiri. Tengo 16 años. Permítame comenzar diciendo que fui bendecido por Dios desde el momento en el que nací. Mi hermosa apariencia, mi cuerpo saludable, mi intelecto superior. Soy muy feliz. Y aún así, ¿por qué Aya ignora mis mensajes? Incluso cuando la necesito tanto. Date prisa y regresa a casa Aya ahora mismo. Esta es una orden de tu hermano. Nos vemos en el próximo episodio. Tempestad. Hoy, Aya trajo a una amiga a nuestra casa. Incluso cuando la saludé con mi sonrisa perfecta, la mocosa no tuvo la cortesía de devolverme la sonrisa. Recordaré el nombre de Tsuyun no Yatsumura. ¿Qué? ¿Que si tengo amigos? Vaya pregunta. Aquellos elegidos por Dios están condenados a un destino solitario. Todo lo que necesito es a mí mismo. Nos vemos en el próximo episodio. La princesa y la manzana envenenada. Aya, escuché que saliste con tus amigas. Me pregunta dónde habrá salido. Te envío un mensaje de texto cada tres minutos y todavía no lo has leído. Tu hermano está muy preocupado por ti. Aya, eres mi saco de arena. Todo tu propósito en la vida debería hacer ser golpeada por mí. Así que regresa a punto a casa. Y deja que tu hermano... ¡Que te pegas de una vez! Nos vemos en el próximo episodio. El sucesor y la estudiante transferida. Celebridades es un sistema de adoración... ...usado por la peor escoria del universo para depender de los demás y escapar de su realidad... ...ya que ellos no son capaces de actualizar nada por ellos mismos. Por supuesto, los elegidos por Dios no necesitamos de celebridades... ...ya que yo mismo soy la persona que me esfuerzo por ser el ideal que merece ser adorado. En otras palabras, yo soy mi propia celebridad. Es vergonzoso admitirlo. Nos vemos en el próximo episodio Venganza y Resolución. Escuché que Aya tuvo un accidente y fue llevada al hospital. ¿Se va a morir? Si es así, debería haberle pegado más fuerte. Hasta que se retuercen agonía acostada en su propio vómito. Cada vez que imagino que nunca volveré a ver su dulce cara... ...eso en verdad me entristece. No te mueras, Aya, por mi bien. Es una orden de tu hermano. Nos vemos en el próximo episodio falso. Hoy, Nijime Anasawa vino a nuestro hogar. ¿Podría usar a esta mocosa? Bienvenida, Nijimin. Te daré la bienvenida con mi sonrisa especial. Mira, hasta ella ya se enamoró de mí. Pero eso no es tu culpa. Tú eres quien me alimenta y he sido bendecido por los dioses. Estamos en niveles fundamentalmente diferentes. Nos vemos en el próximo episodio Estrategia Conjunta. Bienvenida a casa, Aya. Me alegra que estés bien. Tu hermano mayor está muy feliz. Pareces mucho más alegre últimamente. Tal vez sea por todas esas amigas que estás haciendo. Eso es realmente... Irritante. Aya, quiero verte llorando. Yo en serio quiero verte vomitando cuando estás enfrente de mi presencia perfecta. Aya, yo te voy a hacer miserable. No te dejaré escapar. Nos vemos en el próximo episodio Último Verano. Este calzón es genial. Esta es una vara que Dios me concede. Y en el próximo episodio Dios no me abandonará. Hoy fui elegido por Dios, pero la próxima vez yo seré un Dios. ¡Dios! ¿Cómo? ¿Por qué? Pensé que Dios me había bendecido. No. No. Voy a matar al Dios que me hizo esto. Dios ya está muerto. Nos vemos en el próximo episodio. Rotura. Creo que al fin lo entiendo y veo que el mundo está lleno de infortunio. La felicidad es solo un velo usado por encima de la miseria. Un espejismo que mata a quien sea que lo persiga. Nos vemos en el próximo episodio. Las chicas rebeldes. ¡Ay, ay! ¿Has caído en profunda desesperación? ¿Estás llorando? ¡Bien! No podemos ser felices. Somos desafortunados niños en este desafortunado mundo. Nos vemos en el último episodio. Nosotras.